Quiero que vuelvas aquí a mi lado para tenerte juntito a mi Para decirte lo que te quiero y que no puedo vivir sin ti Sufre mi pecho, lloran mis ojos desde que vivo sin tu querer Me estoy muriendo por tus caricias, vuelve a mi lado linda mujer Sin ti mi vida ya no la quiero porque tú eres mi adoración Si no regresas vas a partirme en mil pedazos mi corazón Ya no destroces mi pobre vida, yo no merezco tan dolor Mi gran pecado ha sido el quererte y regalarte todo mi amor Sin ti mi vida ya no la quiero porque tú eres mi adoración Si no regresas vas a partirme en mil pedazos mi corazón